No tengo problemas de no ser Beethoven Mis sucios tres tonos repiten esta canción Hago lo que quiero, vueltas no me importan No tengo que darle a nadie alguna explicación Nada me calla, la razón me da valor De seguir así sin parar Tocar fan rock No tengo problemas de no ser Beethoven Mis sucios tres tonos repiten esta canción Hago lo que quiero, vueltas no me importan No tengo que darle a nadie alguna explicación Nada me calla, la razón me da valor De seguir así sin parar Tocar fan rock Tocar fan rock Tocar fan rock Tocar fan rock ¡Gracias!